Espérate que aquí tengo al panarruga Tú no tenías contacto y estabas llamando por la ayuda Porque lo hacía muy mal No sabía dónde andaba y necesitaba letra en el terminal En el terminal está tu estado Que está estado terminal o deprestado y lo haces mal Yo tengo un estilo inigual, inigualado Frustrado en tu estado, te dejo quedar burda de fatal Te quieres dejar burda de fatal Como quedas tú cuando en un tema no te pones a cantar Porque en 4x4 nunca puedes entablar Como yo que soy un guerrero que vino a batallar No te voy a matar hermano, vas a morir en la acera Con esta lírica bandera te vengo a dejar secuela Nosotros somos los que representamos la bandera Y ustedes unos tontos frustrados que nunca tendrán carrera Que nunca tendrán carrera, pero no pago payola A mí me gusta rapear nada más pa' que escuchen mi rola Mi para serio pa' que no me anden nombrando en el medio Que estoy sonando nada más por ser Jalabola Jalabola eres tú en este momento Es como tu carrera porque ya pasó tu tiempo Ya pasó tu tiempo, tu tiempo toma Porque los cromas, porque eres micro, el que ya imama paloma Porque los cromas, me dices que yo no tengo carrera Tú no tienes ni caimanera de pelotica de goma Pelotica de goma son Yo te estoy matando ahorita en la improvisación ¿Cómo me vas a hablar de carrera tú a mí? Pobre maricón, si tú eres Miguel Cabrera En cambio yo soy barrio Pero porque no veas al baseball, espérate menor Que no lo puede hacer así, habla de improvisación Como lo hago yo que te hablo de sazón Y en la caimanera yo te parto hasta el talón El talón te lo partí yo Porque soy bueno y te gano Yo te escoñeto con el rap y voy al grano En el mando te estoy matando Juan Arranco está cogiéndose a Deina Castellano Que soporte Que soporte, prefiero ser Miguel Cabrera Tú, arribón, sigue jalándole bolas al norte Al norte, hermano, no seas tan marica Que son 772 tablazos Pa' que sepas ya la crita Cállate la boca, marica Que tú eres Deina Castellano Y tú, Limardo Con los tipos juegas espaditas Te voy a decir a ti, chiste Que solo eres un pajarito Que anda pendiente de un alfiste Yo sé lo que tuviste No sé qué es lo que hiciste Te la dejaste y no la empacaste Tengo rap muy criminal Te volviste un desastre Soy Juan Arranco Sin mí no existe nadie que la empaste Y que empaste y no te salva ni el tintín Porque soy yo Es Maidana el que está montado en el ring Me dice que soy Limardo ganando el Berlín Y tres letras le trajeron requemes del uno al fin ¡Oh! 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 Se revela cada vez que escucha mis frases Cállate la boca, hermano Que andamos desplasmando compases Saltando tarimas Cosas que ustedes no hacen Es lo que pasa cuando llena más el cuaderno Que el muro espase ¡Oh! 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 Escúchame, pendejo Te voy a decir que te veo en mi reflejo ¿Sabes por qué te veo de lejos? Porque si soy Juan Arranco Como Deina Tú serías y tú sin la caga ¡Oh! No te respondo y te quiebro Eres una pérdida de tiempo Porque no tienes nada en el cerebro A este se murió Y por eso no lo entiendo Se revela Se murió Y se revistieron de negro ¡Oh! Se revistieron de nuevo testa Claro que estaba que escrito Porque nunca escuché la respuesta Si quieres la encuesta Yo sí escribo en mi cuaderno Tú dile a los me gusta de tu fa y dices que te salven de ésta ¡Oh! ¡Oh! Tu no eres una lacra Pero dime dónde representa Dime qué tema saca Dime otra vaina que no sea la batalla de Caracas O el tema que subiste con Pacas donde él te opaca ¡Oh! No te agrandes con el rap yo aquí que es pande Te voy a matar Te tomo del chalequeo porque me dicen pande Si los me gusta dieran alimento Tu rap sin corpulento Ya te murieras de hambre ¡Oh! Se muere tu cerebro porque es menor Cometes un error El tema fue de unión Y tú siempre compitiendo para ver quién es mejor ¡Oh! Voy a dar respeto Tranquilo Calma, calma Calma, calma ¡Go! ¿Qué te parece? Yo no estoy compitiendo Tú estás hablando de estupideces Hermano, para alcanzarme te hacen falta muchos meses Por culpa de ellos fue que inventaron el botón de mentristesa ¡Oh! Te explico ¿Por qué estoy escoñetando la hoja? No, es el freestyle que se encuentran en cuerdas flojas No es que me encontraba floja Es que por su rap y su falsedad Es que inventaron el de me enoja El de me enoja ya va Eso no te lo mereces Tengo rap muy criminal Te mato a ti ¿Qué te parece? Cagaron el estado Le pusieron me entristece Yo gané la liga El que pusieron Me enorgullece Hacés puya Para nombrar mis compas Está bien, te alacrías te letras Lanzándome requemes en el zontra Pero no te pongas en contra Deja de nombrar los míos Si los sigues nombrando Es porque no valoras tu trompa No valoras mi trompa Hermano, no seas incapaz Te hablo claro que te estoy matando Pero ahorita no hay flash Jamás tú que a mí me ganarás Que cuides mi trompa, compa ¿Tú que hay cuantos más? No concuerdas Te voy a explicar Por qué vas a saltar la cuerda Porque tú decías que eras underground Te fuiste pa' la mierda Y no concuerdas Igual que tú dentro del instrumental Porque de hace burda rato Lo estás haciendo más que mal Reventa la trompa Y siga siendo fatal Prefiero no valorar mi trompa Que despirsear mi moral ¿Cómo se puede valorar? Yo Termine yo En tu letra Quieres que te aturdas Hermano, yo sé que esto solamente por las vulvas Te va cargando que en la noche la penumbra Tú sigue yendo de rumba Yo seguiré haciendo bumba Yo seguiré haciendo bumba Mientras esta mierda canta en 15 años Y se va de rumba Yo le digo que será su tumba Y que no te aturda Porque tus líricas son muy balurras Ya está bien Por lo menos ganas plata cantando en los 15 años No como tú Que cantas y te escuchas con los champús en el baño Que no te parezca extraño Que mi rap es una esquina Por la cima estoy alcanzando el perdaño Que la se pumba en Maracay Hasta que Lil Zupa le dé la gana De demandarte el copyright Es la cara en Maracay La que te deja en stand-by Stand-by hermano yo te parto Y Zupa otra vez hermano Te va a dar un infarto Esa rima me la han dicho tanto Y tú lo cantas en 15 años Tú lo estás cantando ahorita en la sala de parto En la sala de parto Espérate que no te aturda Porque te dije ahorita Que tus líricas son muy baludas Ya escuchaste penumbra Ese es el tema que todo este día se perturba Se perturba tu rap con mi hip hop hardcore Te voy a patear Y con el hip hop demuestro que soy mejor Porque Lil Zupa lo mata Si eres el etampador Blue maldito te va a denunciar los derechos de autor ¡No! Que no concuerda los derechos de autor Tú eres el autor de un libro que se llame mierda Que que calla Que no concuerda Que enfoca la cámara Aquí está tu hija pequeña Y aquí está mi hijo a la izquierda ¡No! Que tu no te observa Hacemos jugando ya varias veces Y siempre te vuelto a mi lado O es que acaso no te observa Como pateado relajado Te pongo contra las cuerdas Mira en este circulo de talento ya usted no cabe Porque toda la rima este panita la sabe ¿Sabes cuál es la clave? Que los buenos y los malos juntos ya no saben La clave de sol es lo que hago en las melodías La clave de perder es lo que tu utilizas todos los días La clave mía es matarte con la filantropía Mi libro se llama mierda porque escribí tu biografía Porque las mierdas siempre las mato Y no me claro en desacato Tu hija pequeña, mi hijo a la izquierda Y al que olvidaron en el orfanato ¡Oh! Escucha hermano, mira Te hablo claro que yo te rompo la placenta Me nombras Alizupa Métete con mis ojos para que te tomen en cuenta Alizupa por lo menos representa Y si me parezco a él es porque pasan los años Y sigo sonando como de los noventa Espérate que no tienes las nociones Tampoco para lanzarle sobre el front las improvisaciones No tienes los dones Y eso que hablaron de Alizupa Lo dijeron como en cuatro tiempos anteriores Anteriormente yo te maté a ti con mi sonido Aunque practiques y practiques No puedes conmigo Me dejaron olvidado en el orfanato mi amigo Pero encontré el afecto en el hiccup ¡Es mi padre adoptivo! ¡Es mi padre adoptivo! Pero que esperas de que tengo rimas Y yo soy adictivo Porque yo te sigo, te prosigo Y te digo que no eres mi enemigo Lo meto sin preservativo ¡Ay! Yo pienso que tiene sida hermano Esto es muy adictivo Mi contenido explosivo Pa' aturdir tu oído El puzlan que dijiste Él se encontró perdido Porque es tu padre adoptivo Pero él no lo ha conocido Sí lo ha conocido Pero estaban relajadas Porque él estaba en el alfanato Llorando con la almohada Él sí lloraba Porque su papá adoptivo Nunca en la vida le pasó nada Le pasó nada Tú llorabas en tu almohada Pensando como Micro me dio esa violada Y tu mansito que mucho pensabas ¿Por qué requemas y requemas Pero nunca logras nada? Yo no requemo, yo es improvisar Así que cállate Que no lo puedes hacer Nunca lo vas a lograr Tú dices que tu papá es el rap Pero cantaste strike Los hijos y los padres Siempre se van a rebelar Uuuu Se van a rebelar Hermano, yo te desborono Canta en vez que con la rima Y mis puzlan se asomo Eres muy bueno Y me temo que te desborono Echale bolo a un médico Porque el cerbero no pierde el tronco Uuuu Uuuu Vale Bueno contesto sobre el instrumental Tengo un estilo y a mi no me sale mal Hago trap porque falta tu instrumental No tengo culpa de tu evolución Y tu mojón mental Ok Mi mojón mental Tu mojón es lirical Le doy play y lo pude escuchar Pero normal De eso no quiero hablar Quiero hablar de que te puedes coñetar En cualquier tipo instrumental Tienes que escribir Para poderme ganar hermano Y soltar mas skills Escuchaste lo que acabo de decir Te suelo seguir Después que es tu hater Aprendete a definir Uuuu Aprendete a definir Espérate a ti carnal Que te voy a explicar Por que tu lo estas haciendo mal No tienes talento Por caerle bien al instrumental Y menos si no sabes todavía Tu orientación sexual Tu orientación sexual No lo puedes opacar Te voy a criticar Te voy a matar Luego te voy a ignorar Ja Te voy a escoñetar Erga También se me olvido Pero la próxima la pasas mal Tu me dijiste reis bélico Nombrando a esta persona Ok entonces yo voy a hacer comparaciones Dentro de esta zona Porque se llama micro Y es un microexperimento De reis bélico Funcionado con Ricardo Arjona Uuuu Un gran escritor Conocido hermano Porque es un buen compositor Pero se revés Quien es ese menor Un pobre mamador Que todavía no sale De la batalla de Fon Uuuu No sale de la batalla de Fon Estaban rimbando De Ricardo Arjona El compositor Claro Y ese fue un microexperimento Y como todo experimento Sale de error Yo salgo de error Está bien pero soy el mejor en la ley Yo no soy Cristal Arjona Maldito soy Vicente Me puedes decir el rey Y sabes que es menor Te bajan el delay Soy un experimento Gafo Me puedes llamar 626 Por pieza hermano Es que tu no te observas Que te tengo contra la cuerda Tus comentarios me valen mierda Verga conserva Y acaso no recuerda No seas ignorante Esto es una plaza Maldito esto es una tienda A veces yo no entono Por eso te digo que coñeto La capa de ozono Yo no me la entono Y tu eres el rey Y hoy en día se tumbó tu trono Porque la reina se rebeló Tengo un estilo fino Y sabes que no puedes contra yo Yo sé que soy el yo-yo Y este no ganó Tus sueños frustrados Perras que entran en yo-yo do-yo Yau, 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 yau Tú estás hablando de tus fantasías Que no han sido realizadas Y se las dices a ellos Para que escuchen improvisadas Criticas la batalla de Fon Que es fácil saber del laberinto salirse Y después no recordar dónde está la entrada Pero, hermano, es como que una reputación Tengo un hijo que va a venir Y no me los vas a mantener tú, huevón Hermano, compienes por tu reputación Ahí me dan una camisa de puestos Y a ti, gracias por tu participación ¡Gracias por tu participación! Como eres arjona, te diré tu problema O sea, se reven 4x4 Que no sería un dilema Sales del sistema Que Ronald ya me ha dado 3 camisas a mí Yo no tengo que hacerle propaganda en los temas ¡Gracias por tu participación! ¡Gracias por tu participación! Hermano, no rapes fino Cállate de la boca, hermano Que tú que eres un cretino Mejor vírate de aquí Y enfócate en tu destino Estás envidioso por las camisas Llégate, te la patrocino ¡Gracias por tu participación! ¡Gracias por tu participación! Te voy a decir que tu solo eres el nerdo Ella es luna como lunito de Harry Potter Entonces ella está viendo a los muertos ¿Cómo que viendo a los muertos? Secretas, claro que veo a los muertos porque con ella tú te representas Tu rap no es de forma directa, soy ricordajona, tu reputación quedó con las 6 primeras letras Que la creo la camisa que me dio este pana, pero eres Goku y quieres entrenar con Kami-sama Así que calla, que te cambio el panorama, que de esta no te salva ni de jurote en tu papá y tu mamá Decir Kami-sama, y una vaina buena deja el drama Una vaina buena deja el drama, ya pa' qué tiempo, te voy a decir que yo tengo el argumento Ronald, no patrocinas talento, porque este pana te lo quiere pedir prestado un momento ¿Un momento? ¿Por qué le darían esta Pokemona, que no representa ni aquí, ni en su plaza, ni en su propia zona? Por favor, déjale la negra a Ronald, que tú quedarás en brusco, como fue Ronald McDonald Ronald, la lina es anábora, se revés, nunca, ¿verdad? Así que cállate la boca y el cliché Yo puedo vinar, o pa' que la fritalía cuando quiera, a ti si no te dan camisa, te pierdes mínimo un mes No, 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 porque estoy sacando mi tema y mi canción, pa' darte claro, hermano, en la improvisación Ahí me dan una camisa por venir a batallar con usted, y tú tienes que matarte con 40 en batalla de foco Lo vale, lo vale, lo vale Marico, ya va, ya va, esa vaina así de que estén los granos a Ronald, no se vale Todos estamos claros que el favorito de Ronald es Letra, marico, hasta tiene una estatua de lágrima ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uh!